Recomiendo el Diplomado, la verdad porque fue una experiencia muy enriquecedora en términos teóricos, en términos prácticos también, en términos también de introspección y de autoreflexión sobre nuestras propias vivencias. Tiene un enfoque narrativo que la verdad es que a mí me acomoda mucho, sistémico también en el sentido de que entablamos los distintos sistemas para abordar al niño, o al infante o al adolescente. Y la verdad es que lo recomiendo para todos y fue una experiencia muy bonita, vivida en estos cinco meses.